¡Qué bien, antojados! Bienvenidos a un nuevo episodio de Antojitos de Arnie. Yo soy Arnie y hoy tenía antojo de estos chilaquiles. Hoy te voy a pasar mi salsa favorita para hacer chilaquiles y le vamos a agregar un twist, vamos a estar haciendo nuestro propio chicharrón de pork belly. Antes de empezar, apoyanos con tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno de nuestros videos. Ahora sí, vamos a la intro. Vamos a empezar con el chicharrón. Aquí tengo una piecita de pork belly, si ves, de un lado tiene una capita de grasa y del otro lado está la carnita. Si todavía viene con piel arriba de la grasita, hay que quitársela. Lo primero que vamos a hacer es partirlo en rebanadas a lo largo, aproximadamente de 1 a 2 pulgadas. Quieres asegurarte de tener tu cuchillo bien afilado, ya que este corte sí es bastante durito. Vamos a partir las rebanadas a la mitad para acabar con pedazos más o menos de este tamaño. Ahora simplemente vamos a estar sazonando nuestros chicharroncitos con sal por ambos lados. Quieres asegurarte de usar una sal finita para que vaya penetrando la superficie de la carne. Y aquí échale sin miedo, quieres asegurarte que queden bien cubiertos. Ya que tengas todas las piezas de chicharrón sazonadas, las vamos a colocar en un plato para pasarnos a freírlas. Aquí tengo un sartén grande y profundo donde voy a estar agregando bastantita manteca de cerdo. Y lo vamos a dejar derretirse. Y ya que derrita, le voy a agregar un poquito más de aceite vegetal. Simplemente para tener más líquido y que el chicharrón quede sumergido. Vamos a dejar que caliente un poco el aceite. Y ya caliente, vamos a estar agregando nuestras piecitas de chicharrón. Y no sé si ya te diste cuenta, pero sí, con este corte salen las rebanaditas de tocino. Vamos a dejarlos friendo en el aceite bastante tiempo. Aproximadamente 50 minutos, volteando una vez a la mitad. Mientras, vamos a hacer la salsita de los chilaquiles. Y no tienen una idea de lo delicioso que sale esta salsita. Prepárala para tus chilaquiles y me lo vas a agradecer. Empezamos agregando unos 4 tomates rojos, seguido de un cuarto de cebolla. Y agregamos otros 4 tomatillos verdes. Y 2 chiles serranos. Y por último, un diente de ajo. Lo vamos a dejar hirviendo ligeramente por unos 12 a 15 minutos, a que se ablande todo. Y en este punto, lo vamos a estar pasando a la licuadora. No pasa nada si le dejas la cáscara a los tomates, como quiera la vamos a estar licuando hasta que quede totalmente líquida. Vamos a agregarle un chorrito de aceite de oliva a la salsa y un puñito de sal también. Y cuando licúas cosas calientes, quieres asegurarte de empezar en el nivel más bajo para que no te explote todo. Y licúa hasta que te quede completamente líquido. Probamos y no hombre, ya está buenisísimo esto. Lo va a estar reservando en un plato profundo para cuando hagamos los chilaquiles después. Pasando unos 25 minutos, vamos a darle la vuelta a las piecitas de chicharrón. Y quieres que se empiece a ver así, ligeramente doraditos y deliciosos. No hombre, que delicia. Los dejamos aproximadamente otros 25 minutos y esto es lo que quieres ver al final. Unos chicharroncitos totalmente dorados al borde de quemarlos. Los voy a sacar a esta charola de rejita para que se empiecen a escurrir, pero si no tienes algo así, lo puedes sacar en un papel absorbente. Y vean a más lo delicioso que se ven ya estos chicharroncitos. Lo voy a reservar para que se escurran y se enfrían un poco mientras preparamos los chilaquiles. Vamos a empezar guiseando un poco la salsa en el sartén y agrega la salsa a tu gusto dependiendo de cuántas porciones vas a hacer. Ahora sí, vamos a agarrar los totopos y de aquí al final quieres ser bien rápido para que no se aguaden tanto los totopos. Le voy a estar agregando quesito oaxaca que ya tengo ese hebradito. Y ahora sí, voy a revolver todo para cubrir todos los totopos con salsa y que el quesito se empiece a derretir. Ya que tengas todo cubierto, nos pasamos a emplatar. Voy a estar acomodando mis chilaquines en un plato y vean a más lo delicioso que se ven ya. El quesito derretido y la salsa deliciosa. Vamos a terminar con un poco de queso fresco y yo voy a estar rallándole queso panela encima de todo. Pero puede ser queso cotija o cualquier queso fresco que tengas. Vamos a terminar con un poco de cilantro picado. Esto le va a agregar una frescura deliciosa al platillo. Y vamos a acomodarle unas tiritas de cebolla morada. Esta también me encanta en los chilaquiles. Y obvio no puede faltar la cremita para que amarre. Y ahora sí, ya para terminar, vamos a agregarle nuestros chicharroncitos deliciosos encima de todo. Y listo, rosa. Ya quedaron estos chilaquiles con una salsita deliciosa acompañados de un buen chicharron de pork belly. Vamos a entrarle ahora sí. Digo, si es que puedo agarrarlo con mi tenedor. Ahora sí, va para adentro. Y no hombre, esto está buenisísimo. Si te gustó este video de los chilaquiles, checa este que te recomendamos acá arriba o esta playlist de desayunos acá abajo. Y acuérdate de suscribirte a Antujitos de Arnie. ¡Suscríbete al canal!